Gracias por ver el video. Es que son muchos los resúmenes que se puede hacer de lo que es el partido. Sigo pensando que el 2-0 era demasiado castigo para los méritos que estábamos haciendo los dos equipos en el campo. Es cierto que hay que reconocer en primer lugar, no lo he dicho, hay que felicitar al Deportivo por la victoria. Pero también es verdad que nos hemos equivocado y nos llega ese segundo gol, en ese intercambio de golpeos, nosotros podríamos haber metido el gol y nos pegan el palo. Es decir, usted me pregunta la malisis y yo le contestaría a usted o le haría otra pregunta. Usted me diría las intervenciones que ha tenido el portero del Levante hoy. Es decir, yo creo que la diferencia del partido está en la pegada del Deportivo. Sabíamos del talento de los jugadores que tiene en la parte ofensiva y sobre todo, dentro de ese resultado de 2-0, en el descanso hemos comentado a ver si somos capaces de no cometer un error atrás, que nuestro gol va a llegar. Metemos el gol 2-1, es un resultado después de lo visto en el transcurso del partido. Y la genialidad de Saúl, que yo creo que las personas que hayan venido a ver el partido del Deportivo estarán súper contentas porque ha sido un golazo de esos de los que dan las vueltas a los telediarios. ¿Cómo ve la eliminatoria ahora? Un poquito difícil, es cierto, porque tienes un resultado de dos goles de diferencia, pero bueno, esperamos a lo mejor con el gol que hemos metido aquí, a ver si no cometemos esos despistes que hemos cometido un poquito hoy defensivamente y somos capaces de dejar la portería a cero. En nuestro estadio estamos haciendo una muy buena temporada y estamos siendo un equipo con pegada y yo creo que va a determinar mucho ese gol que podamos meter y también es verdad que el Deportivo llegará allí a meter su golito porque el gol les puede dar el pase. Ahora mismo la veo, la verdad, un poquito difícil, es cierto. A lo mejor mañana me levanto ya con otro talento y la vuelvo a ver de otra manera, pero nosotros ahora pensaremos en la liga en Granada y a partir del domingo después del partido pensaremos en la eliminatoria. Pues nada, muchas gracias.